Música Hey que tal, muy buenas pequeños gachorrillos y pequeñas gachorritas Como estáis, espero que muy bien Vamos con otro poquito de blockbarn Vale, vamos con otro poquito de guía Vamos a matar al padre Gascoyn Es un guillo, es un guillo, hay que decirlo, es un guillo Vale, pero se puede hacer con él, se puede hacer con él Como siempre os recomiendo subiros un poquito, aprender a esquivarle Las cuantas veces que os matará, igual que me ha matado a mi Vale, voy a intentar explicaros un poquito como lo he hecho Me he venido muy arriba, me he venido muy arriba Venga, vale, hay que venir aquí por el camino a la izquierda Donde estaban los dos troles estos grandotes Vale, venga, a ver aquí Pilla y tira mi chas a tu casa Otro menos Muy bien, muy bien, muy bien Venga, vamos, monedita, gracias Vale, como ya dije en otro vídeo Aquí se activa como un ascensor Si no lo habéis activado Hay que dar una voltecita por aquí a la derecha Me parece, al final acabas donde tienes que activarlo La palanca de abajo, vale Ya podemos andar, movernos de entre una zona y la otra Como dije, no he matado al boss He aprendido un poquito a luchar contra él Vale Y vamos a verlo, vamos a verlo Voy a intentar explicar un poquito lo que he visto Lo que hay un poquito que hacer para matarlo Mira que guapo, se le levanta hasta la cama con el viento Tío, está guapísimo el juego, eh Tiene unos gráficos, pero muy guapo Me encanta, me está gustando el juego Me está gustando el juego muchísimo Vale, llegamos aquí Mira, aquí me dejé unos secos de... Para mí, de sangre Venga, para mí Vale, vamos aquí al puente que hay truquito Vale El que había visto supongo que ya sabrá Y el que no Los cogemos a todos Nos movemos, nos movemos, nos movemos Nos movemos, nos movemos Hay un trono al fondo que... Tiene que mandar una pelota de fuego A buenas horas, hijo Vamos, 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 vamos Ahí viene, ahí viene, ahí viene, viene Y hace el trabajo por nosotros Este es Aga, chao Que jodido Anda ahí, listo Creo que te vas a quedar vivo tú Venga, vale Seguimos por el puente Hasta el fondo El barrio de Mercurio Sí, me hace falta, me hace falta Solo tengo 5 Bueno Bueno, vamos por allá Aguito grandecito Obviamente tenemos que cagárnoslo En la escalera no os recomiendo que intentéis hacer el loop combo Porque a veces que no funciona Bueno Venga, ven aquí, ven aquí Ven aquí Pero tú que haces, tío Venga con tu prima Ahora Ahora, tira Venga Tú, baja para abajo Baja para abajo Te lo voy a explicar Que te lo voy a explicar Pero yo Pero dale el combo No me vas cagarás, tío Bueno, venga, vale Nos cagamos a estos dos jimis Y tiramos Vale, tiramos aquí a la izquierda Subimos la escala Y aquí hay dos bichos que se quieren matar y tal Y si no, nos venimos Y aquí llegará El temita Aquí viene, vale Como siempre os digo Ahí viene, ahí viene, ahí que viene corriendo Ahí viene, ahí viene, ahí Siempre aprender a esquivar Esquivar mucho Mucho Vale, empieza con el hacha del cazador La mayoría de los golpes Nos pega de izquierda a derecha Por lo cual creo que si Giramos por acá Lo tendremos bastante Más fácil ¿Vale? Y también aparte Nos podemos curar bastante Si le metemos después de que nos pegue Venga, venga, venga Vente por acá No, 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 no Cúrate, cúrate, cúrate Vale, venga Simplemente girar cuando ataque a la izquierda También le podemos hacer el combo break No No ha salido Vale, buena ¿Veis? Venga Me cago en la leche Oh, oh, oh Ojo, ojo Venga, venga, vamos, vamos, vamos Vale, giramos a la izquierda ¿Ves? Le dejas así un poco vendido Y le inflas Muy bien Muy bien Girando a la izquierda Siempre ¿Ve? Ojo, ojo Ojo, ojo Cúrate, cúrate Vamos a colarnos un poquito Vale, así aguanta hasta el 60 Casi el 50% de vida Donde cambia la siguiente fase ¿Vale? Creo que ya ha cambiado Has alargado el hacha Ahora Pega bastante más lejos Hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado ¿Vale? Venga, leche Te está de querecito Hay que tener mucho cuidado Además llega mucho Llega muy fuerte Te pega muy duro ¿Vale? Vamos a colarnos Venga, cúrate, cúrate, cúrate Lo mismo Esquivamos, esquivamos Aprendemos a esquivarle todo lo que podamos Y luego ya pegamos Me enganchó Venga, leche Venga, se te matas Ese te vas Ese te matas Vale Cuidado con eso Porque eso te, vamos Te da sí o sí Sí o sí Vale Entra la tercera fase Se convierte en bestia ¿Vale? Aquí hay un problema Como te tira al suelo Normalmente te mata Te remata ¿Vale? Como podréis ver Y si no, también ¿Vale? Es bastante difícil Es bastante difícil Porque Llega mucho Corre Es muy difícil Rellenarte vida Porque es que no te deja casi hacer nada ¿Vale? Es la fase más difícil de las tres, obviamente Y lo que tenemos que intentar hacer es esquivar lo máximo posible Y recibir lo máximo posible daño Y que no nos tumbe Porque como te tumbe Te mata O sea, la mayor de las veces Te mata ¿Vale? Seguramente es la que la mayor gente estará teniendo problemas Pero Vamos a por ello Vale, venga Entonces Una vez visto ya el boss Lo que tenemos que hacer es llevar unas cuantas varitas también ¿Vale? No empezamos Para intentar hacerle combo breaks Nada Muy pronto Hay que ser muy rápido Muy preciso ¿Vale? Ahí No me quiero caer botar mierda He echado atrás He echado atrás 1-3 Venga, vale Hay que ser muy muy preciso Como digo Ahí Pero dale, hombre Desgraciado Venga, buena Buena, buena Fase 2 Muy rapidito Venga Esperamos a que... No, es muy rápido Es muy rápido Ahora Dale Vale ¿Veis? Le quitamos un buen cacho de vida Pero un buen cacho de vida No Ah, vale Vale, vale Vale, vale Tío Hay que seguir teniendo mucho cuidado Porque con la hacha larga Pega desde muy lejos Tío, te va Bueno, ahí sí que lo he cortado Pero bueno Vale, se hace otra vez mi charraco Cura, 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 cura Se la hizo a morir, se la hizo a ver Vale No sé si hay combo breaks No, parece que no Vale, ya ha sido Esquivar, esquivar, esquivar No veo nada No veo nada No veo nada No veo nada, tío Sal de ahí, me cagó en todo Char Venga, buena Vale, vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Vale, no hay combo break aquí, eh Hay que darle cañita Y esquivar Y esquivar Venga Esquivamos Y pegamos Atrás, 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 atrás Venga, buena Buena Vale, recupera, recupera Es muy rápido Como veis Muy, muy Muy rápido Eh, 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 eh Cura, 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 cura Y gira, cura Y venga, tírate, tírate, tírate Venga, vale, vale, vale Buena, buena Siempre hay que curarse muy rápido Muy rápido Muy rápido Intentar que no nos tire nunca al suelo Venga, va, 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 va Dale ahora Dale ahora Dale ahora Venga, venga, atrás, 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 atrás Tiene un coso, tengo la otra Ahí se le damos Buena Buena En el juego ha sido también las armas arrojadizas Yo soy de Campo Santo de Aveo Vale, como veis Hay que tener mucha sangre fría Vale, mucha tranquilidad Hay que estar bastante tranquilos Hay que intentar no ponerse nervioso Porque como te vas nervioso te mata Te mata, te mata, te mata Te mata, te mata Que nunca nos tira al suelo Porque cuando te tira al suelo Lo más seguro es que te mate, vale Entonces Lo suyo cachorretes Esquivar Esquivar, siempre esquivar Esquivar Esperar a que haga su combo Digamos 1, 2, 3, 4 Esperamos Y atacamos Y atacamos, vale Y así va a ser la forma Digamos, más No se envía Sino la forma La única forma De poder acabar con este boss Como digo Hay que ir siempre un poco mejoradito Un poco, digamos Acorde con la dificultad Y siempre aprender Primero a esquivar Primero esquivamos Luego pegamos, vale Como siempre Primero esquivamos Segundo pegamos Cogerle un poquito el rollo Os costará unos bastantes intentos Al igual que a mi, vale Pero Al final Nos haremos con el Nos darán la llave Y podremos continuar Para la siguiente misión, vale Vale Cachorretes Pues Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Seguiremos con Bloodborne Seguiremos aquí A modo guía Eh Sé que hoy un poquito A lo mejor un poquito lento Pero Eh La vida laboral Y Familiar y esas cosas No da para más Es De momento lo que puedo hacer Espero que os haya gustado el vídeo Espero que paséis un buen día Espero que paséis una buena noche Estéis donde estéis Cachorretes Siempre estaré con vosotros Nos vemos en otro vídeo Si te gusta dale a like Y suscríbete Si te ha gustado Venga vamos Dale a like Dale a like Dale a like Dale a like Suscríbete Dale a like Dale a like dale a like Gracias.